Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta en las razones yo te escogí Dirás donde te envié y lo que te mandé proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar ¡Ay, vení si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar ¡Ay, vení si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No te vas a arriesgarte porque contigo yo estaré No te vas a anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Cómo escapar de ti! ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¡Ay, vení! ¡Venga a tus hermanos! ¡Ay, vení si no lo hago! Deja a tu padre y a tu madre ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! ¡Ay, vení si no lo hago! Yo estaré Es hora de luchar Porque mi pueblo sufriendo está Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de mí, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de mí, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que gritar, tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de mí, cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Cómo escapar de mí, cómo no hablar Cómo escapar de mí, cómo no hablar